¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Me lo llevo monocular, ojo. Monocular me lo llevo. Mira, me voy a chutar esto. El monocular lo voy a poner aquí. Vale, ¿por aquí qué hay? Tragmentos, perfecto. Hostia, el pavo este. Bola de desdemonición, eh. Vale, a ver. Este tiene una pinta. Vale, yo no quiero que me toquen los cojones que van. Vale. Vale, y el emblema... Es este. Vale, pues ya podemos ir otra vez. No está el pavo. Míralo. ¿Me lo cargo o qué, tío? Paso. Vamos a abrir la puerta a esta. Ahí está, el emblema. Vale. Bueno. Sangre fría espesa. Yo creo que antes de cruzar por aquí, vamos a ir por aquí mejor, ¿no? A un puto toque está de nuevo, tío. Lleva goblanzayamas, el pavo. ¿Cómo fue? Vale, cuidado con los viales, que no hay que abusar de los viales. Vale, ven, 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 ven. Ataca. Ataca otra vez. Ah, no, vas a atacar otra vez. Pues ya atago yo. Vale, a ver qué hay por aquí. Puchillo envenenado. Hijo de puta. Mira todo el equipo de los Asuna que viene por ahí, tú. ¡Buenú! ¡Hombre! ¡Tapa, Paco! Vente para acá, Paco. Ven, ven, ven. ¡Hombre, Paco, no veas! ¡Arma nueva, eh! ¡Pucha, ve que sí, arma nueva! ¡Hombre, tía, me ha dejado fino el Paco! ¡Hombre! ¡Tú bien, en mi seco! ¡Pues, amor, bestia, maldita! ¡Puede que viene! Esperate, 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 esperate... ¡Esperate! Uff, por la de antes chaval Por la de antes tío Vaya pedazo de cabrón Vale, hay unos cuantos A ver, hay unos cuantos Ven, 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 ven Cabrones, como vienen todos Vale, creo que faltan algunos De todos modos se están mordiendo Venga, va a tocar por culo Sonaba aún, eh, pero bueno Ah, sí, sí, está aquí ¿Qué cuño es eso? Tiene cara de pulpo, hermano ¿Qué cojón? Esto es por otro lado, ¿no? Antes de nada Ven, ven, ven Cagada Hostia, pues cagado tanto, ¿no? Hostia, la puta Coño Vale, cagada Como no me lo cargue ya Hostia, la puta Madre juzo, coño Uff, muertos Estos chaval Me cago Tío, hermano, ¿qué pasa? Joder, hostia No me voy a visitar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Por lo justo, macho Uy, que es la madre que me pario Nah, que no me van a dejar tranquilo, tu Pero ni de lejos, eh No, los dos no, los dos grandes llenes no Porque entonces pillo doble y no me da la gana Vale, así ha pillado un poco Vale, me suelta y salgo al morir, no, ¿verdad? Bueno, sí, me ha soltado Vale, 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 vale No, 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 necesito cararme a Chote ¿En serio? Corre Vale Otro mapa Tengo conocimientos del lobo eh Me cago mucho todo Vale Dios Ya de sangre Vale Todo hecho no? Bueno este sitio no lo he comprobado yo Lo sabia Lo sabia, lo sabia, lo sabia Estaba claro Estaba clarisimo que estabas aqui Uh, vale Lo que hay ahi Por aqui hay algo? No Uno, uno, va Pues muy bien Pues muchas gracias Muy amable Hombre Hombre Ya si viene tu amigo ya bueno Las rejas no? Yo, hermano No veas lo guantazo que pega ahí no? Espia Espia joder que susto Coño Hermano, hermano Yo No Con vosotros que hago yo? Puedes venir de uno en uno Te lo pido por favor Te lo pido por favor Venga va No seas malas tanto tío No 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 me lo puedo creer No me lo estoy creyendo Lo que me pasa a mi no le pasa a nadie Vale, solo queda uno Ya va, por favor ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? No puede ser, te lo digo ¿En serio, tío? ¿Cómo esquivo yo eso? ¿Cómo? Ahora sí Vale, los bombas hotas me los he quitado encima ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!